Aquí están los ritmos por género Por por, por dance, latinos, tradicionales, gorg O los users, los que se crean los ritmos propios Tenemos los repiques 1, el 2, el 3, el 4 Tenemos las introducciones, 4 introducciones y 4 finales Este puede activar o desactivar los repiques Si los quiere desactivar, acá está el start El start y el stop Para los ritmos automáticos tendrían que haber dos botones encendidos El start y el del estilo Si no está encendido este, no puedes ejecutar los acordes Tiene que tener encendido el estilo y el start Listo, aquí ya Y este es para activar y desactivar los rellenos Entonces lo importante es que tenga los rellenos Si los quiere utilizar Listo, acá entonces Puedes ejecutar cualquier acorde que quieras Por ejemplo, coloquemos do Ajustamos el tiempo deseado Listo Listo Salimos, así es Bien Ahí está el repique 1, repique 2 El 3, el 4, el 4 Listo Para las introducciones entonces escogemos el intro Y escogemos cual de los 4 intros deseas El intro 1 hace una introducción muy corta Listo Ahora el intro 2 hace una introducción más larga Ahora la introducción 3 hace una introducción un poco más larga Ahora la 4 hace una introducción mucho más larga Listo Lo mismo con los finales Depende de donde te pares Esto, el hace un final corto o un final largo Entonces Ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Y terminamos Estante en el A Ahora en el B Vamos a hacer un final en el B Vamos a hacer un final en el 3 Muy bien Ahora vamos a hacer un final en el 4 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 Vamos a hacer un final en el 4